Gracias por ver el video 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 ¿Dónde estás? ¡Ellos van a hacer volar el lugar! ¡Eso! ¿Dónde estás? Pero ojo, eh? Te dejo ellos, mira Sí, sí, ya... ¡Solking! ¡Lice and clear! ¡Hot! ¡Jugot, Manny Junior! Ok, so we'll stay there and report your situation each six hours. ¡Solking! ... ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La puta es que se pareó, si no te dieron un cinto, ¿qué decir? Evaristo Evaristo ¿Evaristo? Green Mayer Green Green Mayer Green Mayer Green Mayer Evaristo Green Mayer Green Mayer No Como decía mi tata Ni una persona Puedes encontrar Al peor de tus enemigos Con un manojo de virtudes De todos modos Yo pienso que a mi me tocó Toparme con un inglés pirata ¿Pirata? ¡Pirata! ¡Pirata! Sí, pirata Mate Esto vale oro acá Mate Si no ¡Pirata! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Nairo? ¡Dame a mí, Luis! Así como son todos ustedes, una manga de pirata, hijo de puta, que no tiene otra cosa que hacer más que robar. Robar mi tierra, lo de mis hermanos, lo cual estoy dispuesto a morir ya a mí, muy innecesario. Y ahora, enemigo. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!